Hola, bienvenidos nuevamente a Cocina Mexicana y Más. Hoy lo que voy a preparar va a ser, voy a marinar esta carne que es aguayón, es esta carne gruesa que tiene grasita pero la grasa es lo que le da el sabor, también lo conocen como tri tip. La voy a marinar, esta la voy a dejar marinando desde hoy y mañana la voy a cocinar. Lo que voy a usar para marinarla, tengo aquí media taza de aceite de olivo, dos cucharadas de sal de grano, una cucharada de orégano, tengo tres ajos ya picaditos, tengo un tercio de taza de jugo de limón y un cuarto de taza de cerveza negra y una cucharada chiquita de paprika y una cucharadita también de pimienta negra y estas son como dos cucharadas de romero y lo que voy a hacer, voy a mixtear todo para marinar la carne y ya mañana la voy a preparar, también voy a preparar un arroz blanco con vegetales que queda muy rico. Y lo primero que vamos a hacer aquí voy a poner mis ajos, la sal y el romero. Y lo que voy a hacer aquí voy a machucarlos un poquito con el machucador este nada más para que suelten todos sus sabores y se incorpore todo perfectamente. Ahora voy a liberar los jugos, el aceite y la cerveza. Esto queda delicioso amigos. Agregamos nuestro orégano, la páprica y la pimienta. Y pues ya miren, así de fácil ya, yo traigo mis manos bien lavadas, ya nada más voy a agregar todos los ingredientes aquí. Ya los dejamos aquí toda la noche marinando. Ahorita los voy a poner en una bolsa de Ziploc y ya se mete en el refrigerador y ahí se quedan ya hasta mañana. Ahí se queda muy muy delicioso porque ya entre la noche se integran todos los ingredientes, se concentran en la carne y nuestra carne queda muy sabrosa. Miren amigos, y así quedó. Ya nada más lo que hago, la meto al refrigerador y ya mañana la pongo a cocinar, pero entre el día la voy a estar volteando así porque si la pongo así, entonces entre el día ya la voy a voltear así y así para que agarre todos los sabores. Hasta mañana amigos. Ok amigos, miren, pues como pueden ver ya nuestra carne está perfectamente bien marinada. Desde anoche la dejé en el refrigerador ya con todos los condimentos. Y aquí tenemos el sartén. Este sartén eléctrico ya está bien caliente, lo tengo a 350 grados. Pero si ustedes no tienen este tipo de sartén, lo pueden hacer en la estufa igual. Nada más lo calientan bien, lo ponen por un lado, lo dejan 5 minutos y después lo voltean por el otro. Y después ya lo dejan por más o menos como media hora o 20 minutos, dependiendo cómo esté de gruesa la carne. Yo esta aquí va a dorar, pienso que más. Y ya lo que voy a hacer es la voy a poner aquí. Ya está bien caliente, la voy a dejar así por 10 minutos y en 10 minutos la voy a voltear por el otro lado. Miren y aquí tengo estos espárragos, aquí lo que voy a hacer es la voy a poner esta sal de ajo. Y esto es para acompañar nuestra carne. Y le voy a poner un poquito pimienta. Y aceite de oliva. Y estos van a ir al horno por 15 minutos. Y también tengo estas 5 papas, ya están lavadas, ya nada más las voy a pelar y a picar. Y también son para acompañar nuestra carne, pero estas las voy a poner en el sartén donde está la carne cuando ya casi me despe la carne. Miren, ya pasaron los 10 minutos. Bueno, lo que voy a hacer, la voy a voltear. Lo que voy a hacer, voy a bajar la temperatura a 200 grados. Y la dejamos otros 10 minutos y la tapamos. Vamos a revisar nuestra carne. Y aquí en la otra vez. Miren, como pueden ver, ya está agarrando un doradito bien sabroso. Ahora lo que voy a hacer, voy a bajar la temperatura a 200 grados. Y la vamos a dejar aquí por 20 minutos. Muy bien amigos, miren, pues para acompañar nuestra carne, lo que voy a preparar también va a ser un delicioso arroz blanco con vegetales. Y aquí tengo 2 tazas de arroz ya lavado y seco. Y tengo este caldo de pollo. De este voy a usar 4 tazas de caldo. Una taza de zanahoria rallada. Un elote, este elote lo voy a rebanar también. Y tengo un chile campana amarillo, anaranjado, rojo y verde. De este usé medio chile. Mis chiles estaban pequeños, no estaban muy grandes. Y media cebolla, media barra de mantequilla y un ajo. Y aquí tengo un cuarto de taza de leche. Esta leche es la que nos le da un sabor bien especial a nuestro arroz. Miren, como pueden ver, ya nuestra mantequilla se está derritiendo. Lo que voy a hacer es poner el arroz. Y aquí lo voy a mover un poquito. Esto no tiene que quedar dorado. Nada más se fríe un poquito. Y ahorita que ya esté un poquito más, se vea más seco. Y le empiezo a agregar los demás ingredientes. Y ya así, como pueden ver, nuestro arroz no está dorado. Pero quiere empezar a dorar. Entonces, ahorita es tiempo de ponerle... Lo que voy a poner primero es el ajo. Y la cebolla para que suelte todo su sabor. Lo voy a freír un poquito. Y ahorita pongo lo demás. Y ahora sí, vamos a agregar nuestro chile. Dejamos que se fría un poquito. Miren qué color tan bonito agarra. Este arroz se antoja porque el colorido que tiene. Es muy bonito y aparte está bien rosa. Agregamos nuestra zanahoria. Nuestro elote. Y ahora sí, ya nada más lo que vamos a hacer es bajar la llama y ponerle sal al gusto. Y así lo dejamos. Miren, ya nada más lo tapamos y bajamos la llama a fuego medio. Y ahorita regresamos. Miren, y aquí ya tengo mis espárragos listos para meterlos al horno. Y tengo mis papas también ya preparadas. Lo que les puse a las papas también fue sal de ajo, pimienta, aceite de olivo y páprica. Ok, amigos, miren y como pueden ver, nuestro arroz ya está exactamente duró 15 minutos. Ya quedó así, debe de quedar, miren. Suelto. Entonces ya no lo vamos a dejar tapado aquí. Apagamos la estufa y lo dejamos 5 minutos reposado. Ok, amigos, miren y aquí como pueden ver, ya nuestra carne está y así es como a mí me gusta que quede esta carne. Está bien jugosita y bien suavecita, miren y a mí así me gusta. A mí no me gusta que quede, pues, pero ya depende de cada quien, ¿verdad? A mí no me gusta que quede roja por dentro, me gusta que quede bien cocida. Y nada más la partimos y la servimos y a comer este delicioso platillo. Miren, amigos, y ya sí quedó nuestro delicioso platillo. Les recomiendo que lo preparen, amigos. Esto queda pero bien exquisito ya con un pedacito de pan de ajo y a comer, ya he dicho. Espero les haya gustado, lo preparen y, pues, fue todo por hoy. Los espero en mi próximo video. Que tengan una bonita tarde.